Si estás buscando explicaciones, proyectos escolares y manualidades, este es tu canal. Te doy la bienvenida a Tareas del Refri. ¡Vamos! ¡Sirve cuantas veces quieras! En este episodio de Tareas del Refri, vamos a crear un personaje de Fall Guys en plastilina. Así que, si quieres ver el video una y otra vez, puedes hacerlo. Aquí está disponible para ti. ¡Sirve cuantas veces quieras! ¡Suscríbete al canal! 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 Un canal de entretenimiento, videojuegos y material diferente al que encuentras aquí en Tareas del Refri. ¡Nos vemos!